El auto funcionó de maravilla de la primera a la última vuelta, así que eso nos deja muy tranquilos para la final. Si me queda, no pude regular bien el balance de freno y capaz quedamos bloqueando en algunos sectores y me preocupo un poco la rueda tercera para hacer toda la final y poder llegar. Así que bueno, intentaremos hacerlo mejor el día de mañana, pero contamos con un arma muy buena. A pesar de eso no sufriste mucho, porque las cámaras siempre te delatan. Si no te muestran es porque estás relativamente no complicado con los rivales. No, bueno, lo que pasa es que hago una diferencia muy grande en la curva 1, se ve que ellos se entorpecen un poco entre ellos y yo ya hago una luz grande de inicio. Cuando Jero se logra sacar de encima a Leanes, el ritmo que impusimos fue muy parecido porque no me pude alejar demasiado de él. Una vuelta pude alejarme y después en algunas vueltas giró más rápido que yo. Así que creo que tiene también un gran auto para el día de mañana, salvo que en la serie, en el afán de las primeras vueltas, perdí mucho tiempo. ¿Solo el balance de freno quizá habría que ajustar o hay algo más que notás en el auto para mañana? No, no, lo noto muy bien. El auto es muy certero, tracciona muy bien, va descolgada la cola, que eso es bueno para el ritmo. Y creo que con el balance de freno para mañana vamos a estar bien. Veníamos muy complicados, venía venteando mucho y se ve que caía aceite a la rueda y me perjudicaba más que nada en la curva uno. Pero bueno, pudimos llegar, creo que el pescar nos jugó una buena pasada, aunque nos hace que sea la serie más lenta, pero bueno, lo importante es que pudimos llegar y de la mejor manera. ¿En el momento de doblar hacia algún lugar en particular se intensificaba o aparecía el venteo? Sí, cuando doblar hacia la izquierda se notaba muchísimo, bueno, entraba muchísimo humo al auto y la verdad que ya me estaba afectando a mí también, así que bueno, fue un alivio cuando vi el pescar, que bueno, nos dio una mano esta vez. Tranquilidad por el rendimiento, solucionando esto para pensar en la final? Sí, vamos a tratar de solucionarlo mañana y bueno, no sé si vamos a poder correr a Nico, va muy rápido, pero bueno, vamos a hacer el intento de molestarlo, aunque sea. ¿No llegaba a patinar el auto cuando caía el aceite en el aire, en la rueda? Sí, más que nada en los frenajes bruscos quedaba patinando, se me complicaba salir un poco de la horquilla y la curva uno sí, me tiraba para afuera, pero bueno, por suerte pude controlarlo, esas pocas vueltas que pudimos dar a pleno, así que vamos a ver si lo podemos solucionar y mañana tratar de terminar de la mejor forma. ¿Patinaban las dos o patinaba solo la rueda derecha? Porque es más complicado si patinaba una sola. Sí, patinaba solamente la derecha y me tiraba para afuera y cada vez veía más cerca el paredón, así que tenía que limitarme un poco, pero bueno, pudimos llegar y bueno, eso ya es mucho para mí.